Gracias por la comida, estaba muy rica. Qué bueno que te gustó, es hora de comer el postre. Oh, acaba de sonar el timbre, me pregunto quién será. Pues baja y mira a ver quién llegó, tal vez sea algo importante. Tienes razón, ya voy, enseguida regreso, no tardo. Jejeje ojalá sea la Playstation 5 que pedí por Amazon. Ah, pero quién es ella. Hola buenas, ¿qué necesita? Hola mucho gusto, me llamo Carolina, yo soy la vecina de la casa de al lado. Ah bueno y eso a mí que me importa. No, nada, es que solo vine a pedir tu ayuda. ¿Y para qué necesitas mi ayuda? Es que mi estufa está dañada, y quería ver si tú podías venir y repararla. Ese no es mi problema, adiós estoy ocupado. Ay dale por favor, no seas malo, ayúdame. Está bien, pero hoy no podré, ya mejor espérate y mañana en la mañana iré a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias, se le quiere vecino, adiós me voy a ver la novela. Oh si oh si, hora de comer el postre que me preparo mi esposa. Ojalá y sea una torta de chocolate con relleno de helado. Lo escuché todo, ¿cómo así que vas a ir mañana a la casa de la vecina? Ja 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 no seas dramática, solo iré a ayudarle con unas cosas. No me creas pendeja, de seguro ya me andas engañando. Ah deja de ser exagerada, no es para tanto, deja de ser tan celosa. Ah celosa tu abuela, adiós buenas noches me voy a dormir, vete al carajo. Ah espera no te enojes no es mi culpa. Bueno, ni modos, tendré que dormir solo en esta habitación, buenas noches, ojalá no me salga el coco y me jale las patas. Ah buenos días, creo que ya está algo tarde, será mejor que me apure para ir donde la vecina, pero antes me despediré de mi esposa. Oye, oye tú. Rodolfina, levántate, ya está tarde, despierta. No me jodas, ¿y ahora qué quieres de mí? No nada, solo venía a avisarte que ya me voy a la casa de la vecina a ayudarle con sus cosas. Así que vas a serme infiel. Ja ja eres muy tóxica, yo y la vecina no tenemos nada. No seas mentiroso, te voy a romper. Ah no me pegues, adiósito yo me voy. Me pregunto que le pasa a mi esposa, últimamente anda muy tóxica. Bueno, no importa, vamos a ver que pedo con la vecina y su estufa. Es aquí, ya llegué. Hola vecina, ¿cómo le va? Hola vecino, que bueno que llegaste, te estaba esperando. A ver, muéstrame donde está tu estufa para ir a repararla. Wow, no tan rápido, pásale y tómese un cafecito conmigo. Bueno, está bien, gracias por invitar jeje. Siéntate por aquí y ponte cómodo. Bueno, ¿y por qué tú eres tan amable conmigo? Ah pues no sé, solo trato de ser educada y llevarme bien con todos. Ah bueno, pasa a ver. Oye, tú aún no me has dicho cuál es tu nombre. Ah sí, mi nombre es Ludovicota la bichota Ramírez. Ja ja ja, pero qué nombre tan gracioso. Sí, ja ja ja, ¿y cuál es tu nombre completo? El mío es Carolina Burbujas de Inodoro González de la Cruz. Ja ja ja, ja ja, ja ja, ja. Ya estuvo bueno. Sí, ven sígueme, vamos a lo importante, la cocina está por allí. Bueno, enséñame qué es lo que tengo que reparar. Mira, la estufa está dañada, revísala por favor. A ver dame permiso, vamos a ver qué pedo. Parece ser que todo está en orden, los tubos están en buen estado y todo funciona bien. Oye tú, esta estufa no está dañada, ¿para qué me hiciste venir? Bueno, te diré la verdad. Todo esto me lo inventé para estar a solas contigo, y decirte que estás bien guapo y me gustas. Lo siento, soy casado y mi esposa se va a enojar donde se entere de esto. Adiós me largo de aquí, mejor me voy para mi casita a descansar. Hola Rodolfina ya llegué, levantate, vamos a divertirnos. ¿A qué? ¿Ya terminaste de besarte con la sorra de la vecina? Espera porque dices eso si yo no hice nada malo, eres muy tóxica. Eres un desgraciado infiel, me tienes harto con la vecina. Ya te dije que no soy infiel, y la vecina al menos me hace reír y no es una vieja amargada como tú. Ah pues entonces vete con esa sorra, yo me largo de aquí, te odio. Espera era broma, ven aquí no me abandones Rodolfina. Jódete desgraciado. Ah, bueno, que se largue, igual ya no quería seguir con esa tóxica desquiciada. Mejor me voy para donde la vecina de divertirme un rato. Y como te decía, mi esposa me dejó porque pensó que la estaba engañando contigo, estoy muy triste. Ay, ya no te preocupes por esa vieja gruñona sin remedio. Mejor vamos a relajarnos un rato, yo si te haré sentir bien. Gracias por ser tan buena onda conmigo, ¿qué quieres que hagamos entonces? Pues yo estaba pensando en ir a la playa y divertirnos un poco, para que te olvides de la miserable de tu ex esposa. Eres la mejor, tú si me tratas bien. Jeje, me haces sonrojar, mejor vámonos. Bien, pues entonces vamos al agua, es hora de la diversión. Ay, espera que se me olvidó el bloqueador solar. Apúrate que ya me quiero meter al agua. Por fin vamos a ser muy felices los dos, te quiero. Si si como sea, apenas te conocí ayer, mejor vamos a bailar. O si o si muy velo muy velo que suculento poto te mandas tiririririlalalala. Lo haces muy bien, dale dale ea, ea, eajajaja. Allá están ese par de inútiles divirtiéndose en como si nada. Esto no se va a quedar así, si él no es para mí, no será para nadie. Voy a cobrar venganza por todo esto y creo que ya sé a quien pedirle ayuda. Pues ya he llegado, es aquí en esta casa. Hola señor, ¿se encuentra el jefe Terry? El gran Terry se encuentra muy ocupado, vete y no molestes. Yo soy la prima del gran Terry, déjame pasar o tendremos problemas. Ok si señora, pásele con toda confianza, el gran Terry está en el segundo piso. Muchas gracias por su amabilidad, con permiso. Oye tú quítate y déjame pasar. Disculpe, ¿qué dijo señorita? Que te quites esto. Bueno ya estoy dentro, ahora iré a ver dónde está el imbécil de mi primo. Hola. Hola prima, ¿qué te trae por aquí? Nada, es que necesito de tu ayuda. Dime qué necesitas. ¿Recuerdas a mi esposo Ludovico? Sí, lo recuerdo, ¿qué pasa con él? Ve al grano. Bueno, pues la vecina de la casa de al lado donde vivo lo conquisto y ahora parece que andan de novios. ¿Y yo qué tengo que ver en tus problemas personales? Pues necesito tu ayuda para cobrar venganza con esa perra de la vecina, estoy muy enojada, quiero vengarme ella mismo. Vale, ya entendí, no te preocupes. Enviaré a dos de mis hombres para que se encarguen de ella esta noche. Quiero que la traigan a este lugar para darle su merecido. Está bien, manos a la obra. Listo, esta es la casa que nos dijo el jefe. Hagamos esto rápido y sigilosamente. Sube con cuidado sin que te vean. Qué asco te cagaste. Bien, aquí vamos, a las dos y a las tres. Alto ahí señorita, hora de levantarse, queda usted retenida en contra de su voluntad. Para ayuda a la policía. Venga con nosotros si no quiere salir lastimada. Apúrate, vamos rápido a la camioneta antes que nos vean. Ya voy, súbanse rápido y abróchense el cinturón. Conduce rápido hasta la guardia secreta de Pochino. Ya se idiota, no hace falta que me lo digas todo. Esperen, ¿qué van a hacer conmigo? Por favor déjenme ir. Cierra la boca o te mueres. Ah, sí señor, lo siento. ¿Qué te calles dije? Lo acabo de escuchar todo, dijeron que la llevarían a Pochino. Tengo que ir a rescatarla antes de que sea tarde. Tendré que llevar armas y munición para encargarme de esto. Espero no morir en el intento. Te llegó la hora, acabaré contigo. Lo siento señora, por favor no me haga nada. En cualquier momento voy a disparar. Ayuda a la... Ah, tomen tomen miserables, no se atrevan a lastimar a mi querida Carolina, voy a ir por todos ustedes y los eliminaré a todos. Ya no veo más guardias al frente, voy a entrar a la casa, aquí voy y córrele, ya voy por ti Carolina. Alto allá. Tatata para el piso manco, los acabaré a todos, tomas as en la cabeza que se arme la guerra ratatatatatam, van a sentir el poder de mi super MP40. Detente ahí baboso. Toma toma tatatata para el piso por bot, y tú también tomas as, que guardias tan mancos. Ahora sí, estoy dentro Carolina, ya voy por ti mi amor. Este será tu fin, hasta nunca muajajaja. Ni se te ocurra hacerle daño o te disparo a ti. Ah, y tú como entraste aquí. Tatatata muérete. Ah no. Qué bueno que llegaste. Así podré deshacerme de ustedes dos y completar mi venganza. Mi MP40 es mucho mejor que esa M14. Baja el arma o disparo. Sobre mi cadáver, llego su fin jajaja. Te lo advertí, adiós Rodolfina, desaparece. Muchas gracias por salvarme, sin ti ya no viviría para contarlo. No me agradezcas por eso, me siento mal por lo que acabo de hacer, pero ella no me dejó otra opción. Te entiendo, pero ella se lo merecía, estaba demasiado loca. Qué tal si mejor olvidamos esto y vámonos a casa para descansar un poco. Me parece bien, vámonos. Sígueme, abajo hay un auto de los guardias para irnos. Espérame, ahí voy papi chulo, uy wow. Dale, súbete y abróchate el cinturón. Si, si es como sea, acelera y vámonos rápido que ya quiero llegar a la casa. Bueno, ahora que nadie nos molestará vamos a ser muy felices los dos. Así es, ya no serás más mi vecino, ahora eres mi novio. Si, golazo del bicho. Ankara Messi. Espero les haya gustado este vídeo, recuerden dejar su like y suscribirse para más. Muchas gracias por apoyar el canal y también quiero mandarle saludos a mis panas André GR y Juan XXX, ya que ellos son los que me han ayudado a grabar varios vídeos. Saludos del tío Zubix, se les quiere con jamón y quesito, adiós.